La Máquina Nadie se muere por un amor que se haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que se haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión ¡A mí! ¡La Máquina! ¡Eh! ¿Quién está sufriendo por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón? ¿Quién está sufriendo por un amor que le está doliendo ahora? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Nadie se muere por un amor 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 nadie se muere Súbete la máquina Súbete la máquina Gracias.